Buenas tardes, el día de hoy vamos a saber un poco más de lo que es el deporte de la lucha olímpica. Bueno, podemos hablar ahorita de cómo se generaron los inicios de este deporte en los Juegos Olímpicos, que inició así, con solamente el tema de entrenamiento de los diferentes atletas de las polis. ¿Por qué? Porque ellos su entrenamiento era mucho más fuerte, por eso incluyen simplemente lo que es lucha, no lucha agro-romana que se vino después, ni la lucha libre en sí, sino la lucha específicamente, solamente lucha. Y después lo que venía a ser el pacrecio también, que era como parecido a lo que es el ballet todo. La parte de entrenamiento y la parte física que ellos tenían era muy tosca, muy brusca. Entonces, desde ahí es donde nace este tipo de deporte, las especialidades que después ya comenzaron a ir evolucionando poco a poco. Bueno, buenas tardes. Este es el deporte de lucha olímpica. Para entrenar lucha olímpica tienen que pasar varias etapas. Una de las etapas es poder, primero que ellos empiecen aprendiendo los movimientos básicos para la lucha y ellos puedan desarrollarse en este ámbito de la lucha mediante los ejercicios que como pueden ver que los niños están haciendo, las acrobacias, los desplazamientos, los movimientos. Para estas edades bases, que son de a partir de los 5 a los 8 años, son entrenamientos básicos a la flexibilidad. Y a los juegos, son movimientos, juegos lúdicos para ellos. Y de ahí ellos van adoptando un perfil para que se puedan adaptar más a la lucha. Se puede decir que para las edades tempranas en la lucha esto es como un juego. De acá pasan un filtro, son etapas que ellos van a pasar porque ellos pasan a las categorías de 5 a 8 años y después suben de 9 a 10 años y así van avanzando su proceso de enseñanza y desarrollo de cada uno de ellos. El proceso de selección es el proceso para un deportista de las edades de 15 a 16 años, es de un año y medio de entrenamiento. Trato de no saltearme etapas, ¿por qué? Porque quiero que un deportista llegue de sus últimas condiciones y con buen piso para que ellos puedan mantenerse en el equipo de la selección nacional. Hay otras, bueno, hay formas que usan algunos de adelantar al deportista, obviando algunas etapas de entrenamiento. Entonces, en ese laxión que ellos hacen de obviar las etapas de entrenamiento, se producen los problemas tanto de comportamiento, de falta de compromiso en los entrenamientos porque no obviamos las etapas de los valores también. Entonces, no solamente es venir a aprender acá en la lucha, sino que también yo hago el esfuerzo de reforzar ellos con sus valores, que ellos ya vienen aprendiendo de casa. Es un deporte no popular porque es más conocido como el cachascán, como dicen algunos, pero no es, es algo contrario. La lucha libre olímpica se rige mediante reglas, formas de técnicas de los chicos, categorías, edades para competencia. Y se rige un calendario olímpico, donde entra el deporte del deporte. Este deporte es muy bonito porque se basa en técnicas. Técnicas que no agredan al deportista o que cometan alguna falta o golpe porque se han sonado. No pueden que ellos meten ningún golpe, ni tampoco jalar pelo, ni tampoco agredirse entre ellos porque se han sonado. Este deporte es muy bonito porque como tú lo ves, se practica utilizando las técnicas que aprenden desde base. Como tú puedes ver acá los niños están desarrollando mediante el trabajo de lucha que han tenido en base, los desplazamientos, los movimientos, los cerrojos, los puentes. Y acá se trabaja, hay disciplinas que trabajan bien fuerte acá, que es, una, la gimnasia, porque tiene que ser bastante elástico el deportista. La fuerza del levantador de pesa, porque tiene que tener bastante fuerza para poder trabajar. La resistencia de un corredor de venecista de fondo, que es lo que tiene que tener tanta resistencia. Y la inteligencia de una credicista, porque tiene que ser bien hábil, bien inteligente para poder hacer los movimientos técnicos en situaciones de peligro, en situaciones correctas para poder realizar el movimiento técnico. Claro que sí, antes, este, era, todo el mundo se negaba porque en el tema de la lucha, por ejemplo, los varones no están obligados a usar la protección de sus orejeras. Y ellos les cambia físicamente porque su oreja, este, se rompa en varios, todos sanguíneos, y se le hincha tipo un payano. Entonces la gran mayoría de los papás tampoco matriculaban a sus hijos en este tipo de deporte, ni una persona, este, adolescente que se debería manipular por el cambio físico que te ha causado. Y en el caso de las mujeres es porque te volvió un poco más tosco. Y ellos sí usan el tema de las orejeras. Sin embargo, yo tengo muchos, muchos, este, muchos compañeros, muchos amigos que practican este deporte. Y desde niños yo veo, por ejemplo, uno de mis aislados son, practica lucha desde año y medio. Pero obviamente no una lucha competitiva, sino ayudándola a trabajar su parte psicomotriz. Y cuando va a ir creciendo va a trabajar un poquito más en la parte motora. Eso ayuda bastante. Para las recomendaciones para la lucha, todos pueden venir a practicar la lucha. Todos. Las recomendaciones es que tengan la voluntad de querer aprender este deporte, que ellos puedan venir a desarrollarse un poquito más en este deporte, aprender cómo es la lucha, porque hay algunos que tienen el pensamiento de que la lucha es el cachascán. Hay golpes, patadas, puñetes, y las mamás a veces no los traen porque piensan de que este es golpe. Pero en realidad no es golpe, esto es la lucha olímpica, donde se basa por reglas, hay movimientos técnicos, no hay palanca, no hay agresiones, no hay nada de eso. Entonces, esto es muy bonito, porque en realidad ellos aprenden muchísimas cosas que no les enseñan en el colegio. Tenemos un colchón amplio donde ellos pueden venir y desarrollarse cada uno de ellos acá. Y como ustedes pueden ver, la lucha no hay nada que se asusten para practicar. ¡Están asustados! ¡Aquí más,ytyy que se alineamos! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Voy指ee! ¡Voy, Doch esto dos! ¡Voy, Country gente! ¡Voy! ¡Y desde luego! ¡No hay踏alo en coma! Vámonos sobre los misiones. Vamos adelante, vamos adelante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!